El primer van ser las fábricas de muebles y después van ser las empresas de transport y ahora estamos en las cerrerías y a eso, a esta marcha el pueblo es queda despoblat Pero, ¿y qué podemos hacer? Es que a mí no se me ocurre res, yo le he pegado vueltas a todo y para la niña no puedo dormir, de ver que la gente jove la única alternativa que tiene de buscar trabajo es irse fuera del pueblo ¿Y si hagan un concurso de ideas? Juan Carlos, explica-los lo del bando ¿Estás a punto? Es fa saber, en valencià, ¿eh? Cuidado en las faltas De parte de la señora alcaldesa que se convocará a un concurso de ideas Buenas tardes, señora alcaldesa Buenas tardes Vime a proposar-li una idea fabulosa El burro taxi El burro taxi, lo explica Tenemos dos parejas, para 5 forma de figuera, que deberíamos explotarlos Uno es el caporuxo, las vistas que tenemos el caporuxo Porque no es lo mismo ir a pie y mirando el paisaje que puedes tropezar y caer Que andar del mundo de un burro y veros los jucarechos ¿Y vos debo escuchar el burro al caporuxo? Por una otra parte, tendríamos el embalse San Diego Y la vuelta la podíamos hacer por la Lloma Alta Así, en la fondo de la figuera tenemos algo y medio Un embalse que hemos semis Eso no está visto en ningún puesto de espacio Ah, y por cierto, señora alcaldesa Las burras puedes desgravar fiscalmente Yo a la burra le doy las IVA sin IVA Y ahora que lo hacemos en IVA D'esta manera la burra no nota res Pero el IVA eixe a la saca Por una misión de la tabla que hacen ahora de la cuina Y todo eso de los paisajes que estiran ahora de moda Yo he pensado en hacer una cosa parecida pero no solo con el conill Para innovar la cuina y hacer cosas nuevas Conill de salseta, conill en romer Yo pensaba así, solomillo de conill en romer de la font de baixa Hotel de fecha y rinyons de conill al cava Eso no es más sutil, más... No sé cómo quedará eso, ¿eh? Yo creo que sí Me rusa la fontina acompañada de paletilla de conill al pebre Pues yo es que ha sentido que usted hace un papo pero así Que usted busca ideas Sí, busquen ideas Yo tengo una idea que a nosotros no nos va a costar ni un señor Mira, yo tengo un cosí de las Américas que es chofer Él es americano Pero es chofer de un señor que tengo los diners que hay de casinos Entonces, ahí te quediste así, a España, a Madrid Pero la idea se lo sigue Morato se lo dije más muy cosí y comeste nos a perombar Agarré mi eduven así y le pidieron una boteta para el abobalar Ah, pues no sería mala idea aportar así una medita El problema de eso es que no le hay que comprar este remoso ¿Cómo es comprar? Recalificé y te imagino La granaheta Pero morato no nos tiene que costar No, ni un señor No, ni un señor Entonces, una vez que estemos así Es comenzó este hombre a construir casinos, hoteles Y imaginas así en un llitre ben gran Ple de lluvres Fila City El poble del choc Eso avisa dinero todos escribidos Y el poble tendrá Molento de trabajo en el hotel, los camareros, los chifios de allí Ah, por eso hay de año que hacerla ya Ya, ya, ya La millón de años de año Si eso nos va, pues recórdate el de mí ¡Gracias! 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 Yo le explicaré los terrenos. Bajón de la piedra. Ovalar. Ovalar. Aquí podemos poner lo que usted quiera. Dígale que el terreno lo regala el ayuntamiento. Todo. Todo, todo, todo. Usted, dinero, puestos de trabajo, empleo, todo. Mira, desde allí, hasta allí, todo para usted. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién querido usted? ¿Quién querido usted? ¿Quién querido usted? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Holta! ¡Quién está el sofí! ¡Quién está el sofí! ¿Tú qué más te vas a pedir? ¿Van las chicas? ¡Va a la cocina! ¡Dima! ¡Va a la piscina! ¡Mielo bueno! ¿Pero qué casa revienes? ¡Va a la cocina! ¡Dina, pune! ¡Y también en York! ¡A ver a las mujeres! ¡Y también en York! ¡Ay, qué calor! ¡A la cocina! ¡Qué calor! ¡Oh, qué calor! ¡A la cocina! ¡Oh, qué calor! ¡Oh, a verita! ¡Oh, la vega! ¡A la cocina! ¡No! ¡No! ¡Va a la cocina! ¡No! ¡Va a la cocina! I want to restore, want to restore my love, I need you.